El artículo 84.4 del reglamento ha solicitado la palabra la señora ministra de Hacienda. Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijó, usted no ha subido a la tribuna para hablar de presupuesto, que es de lo que menos ha hablado. Usted ha venido a hablar de otra cosa. Y permítame que le diga, últimos presupuestos de esta legislatura. De esta legislatura. Porque esperemos tener presupuesto y gobierno de progreso para largo. Verá, usted no ha planteado y ha tenido la oportunidad una alternativa a estas cuentas. No. Dígame, todos hemos intentado tomarle nota. ¿Qué alternativa ha planteado usted a estas cuentas? Ninguna. Porque usted hoy aquí lo que ha hecho es una evidencia de sus debilidades y de sus carencias. Verá. Usted criminaliza a los nacionalistas porque usted solo puede pactar con la ultraderecha de este país. Eso sí, señor Feijó, antaño, ustedes se han entendido con los nacionalistas en la intimidad. Eso sí. Sin foco. Usted ningunea a los datos, las políticas del gobierno, no hace caso a las estadísticas oficiales, no que publica este gobierno, sino a los organismos internacionales. Porque usted no da pie con bola, señor Feijó, en materia económica. ¿Quién le asesora? ¿Quién le asesora, señor Feijó? Cambie de asesor económico. Porque a usted no le asesora, desde luego, un equipo que sea capaz de trasladarle cuestiones reales, iniciativas reales que pueda usted plantear. Y verá usted, señor Feijó, lo ha hecho reiteradamente al final de su intervención. Usted pide elecciones porque usted teme que le pase lo mismo que al señor Casado. Lo mismo. Va usted encarrilando ese camino. Bueno, y por cierto, señor Feijó, yo le aconsejo que se escuche, después en diferido, porque ha repetido usted aquí, que parece que se ha dado un chute de eso, de lo que le voy a decir, de nacionalismo. Le voy a decir por qué. ¿A qué le suena este lema, señor Feijó? ¿Qué miedo tienen a la democracia? ¿A qué le suena este lema? Si creen que se equivoca, ¿por qué no le dan ustedes la voz al pueblo? Son el lema que utilizó los nacionalistas para pedir la convocatoria del referéndum. Señorías, un momento. La misma palabra. Por eso decía... Señora ministra, espere un momento, por favor. Señorías, señorías, por favor. Hemos escuchado... Señorías, por favor. Senador Ramos Acosta, guarde silencio. Por favor, si es tan amable. Un momento, señora ministra. Señorías, ¿son tan amables de escucharme? Sí. Señorías, señora ministra, espere un momento, por favor. Señorías, son tan amables de escucharme, por favor. Hemos escuchado al anterior orador con tranquilidad y normalidad. Intentemos mantener la misma tónica durante el resto del debate. Puede continuar, señoría. Por eso decía, señorías, que había tenido usted una sobredosis de nacionalismo porque incluso había hecho suyo los lemas que se coreaban y que se repitieran para solicitar el referéndum. Usted, señor Feijóo, no sé si se escucha. Yo le he escuchado atentamente. Y créame que le diga, créame que le diga con todo el respeto que ha sido una enorme decepción cuando usted se ha subido a la tribuna. ¿Sabe por qué? Porque usted ha puesto de manifiesto que el Partido Popular no tiene ningún proyecto político que ofrecer a los ciudadanos de este país. O si lo tiene, señor Feijóo, o si lo tiene, les da a usted miedo explicarlo. Lo cual no sé qué es peor. Si no tener proyecto o tenerlo oculto. O tenerlo oculto. Porque usted, creo yo, que vino algo más a la política nacional. Desde luego, no a poner en duda la legitimidad de este Gobierno, que lo hace usted todos los días. Y a cada momento, no a ser capaz de cuestionar las normas legales cuando usted está en la oposición. Que lo hace usted cada día y todos los días. Y hay algunas cosas que se desprenden de su intervención que llaman la atención. ¿Usted está diciendo, señor Feijóo, que los grupos parlamentarios que están representados en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados no tienen la representación legítima de las urnas? ¿Usted está diciendo, señor Feijóo, que un Ejecutivo elegido democráticamente no tiene la capacidad de poner en marcha la acción política que considere necesario y que se requiere que le paren, señor Feijóo, como usted dice en sus entrevistas o dice en alguna de sus apariciones públicas? Yo creo que usted utiliza esas hipérboles y esas expresiones porque no quiere usted aparentar ser blandito, que es de lo que a usted le acusaron cuando usted llegó bajo ese halo de que la moderación presidiría su mandato. Y estamos viendo de todos menos moderación, señor Feijóo. Estamos viendo crispación, estamos viendo bronca, estamos viendo mentiras, estamos viendo ruido y estamos viendo, sobre todo, que una vez más, ustedes con su actitud lo único que hacen es alimentar a la ultraderecha de este país, que es la que se aprovecha electoralmente, usted lo sabe, la que se aprovecha de eso, de ese discurso, de ese discurso del cuanto peor mejor, porque son ellos los que tienen después el rédito electoral y, por tanto, el que se lleva, de alguna manera, el trabajo que ustedes desarrollan. Por tanto, señoría, usted, una vez más, aquí en esta tribuna, ha tenido oportunidad de explicarle a los españoles cuál era su alternativa presupuestaria y ha obviado esa oportunidad. Y, señor Feijóo, a usted le parece que los datos objetivos que dicen las encuestas respecto a que tenemos en este momento el mayor número de afiliados que hemos tenido en la serie histórica, a que tenemos un porcentaje de tasa de paro por el entorno del 12%, a que este país está creciendo más que la media de la zona euro, a que la inflación es la más baja de la zona euro. ¿A usted le parece que esos son datos triunfalistas? Es a usted, señor Feijóo. ¿A usted le parece que estos datos oficiales son datos triunfalistas? Y todo porque usted quería y creía que, de la mano de la situación económica de este país, ustedes iban a llegar de puntillas a la Moncloa. Esa es la cuestión. Y eso a ustedes se les ha caído. Verá, hace unos días, dijo usted, señor Feijóo, estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica. Lo dijo usted hace unos días. A lo mejor ya se le ha olvidado. Y la realidad es que España, en el último dato, es el país con la inflación más baja, que el paro ha caído al nivel más bajo desde 2007. Como le decía, señoría, que ningún organismo internacional prevé una recesión para España, que están mejorando las previsiones de crecimiento. Y, por tanto, señoría, estamos hablando de que la acción política del Gobierno está resultando de utilidad, de interés para combatir la inflación, que es la principal amenaza. que tiene la economía española. Insisto, 6,6 en el dato homologado, el último dato publicado, en relación con la media de la zona euro. Ese dato le parece a usted que no tiene importancia, o simplemente lo obvia, y prefiere usted quedarse abonado al catastrofismo. Decirle, señoría, que las cuentas son muy importantes. Usted decía anteriormente que el dinero a usted le importará cuando llegue a la Moncloa. No, a nosotros nos importa el dinero siempre, cuando estamos en la Moncloa y también en la oposición, señoría. Sí, sí, claro, claro. Que el dinero público que pagan los impuestos de los ciudadanos, y como siempre digo, no es interactivo, el debate es con el señor Feijóo, que pagan todos los ciudadanos, se tiene que administrar de forma correcta desde el ejercicio de la tarea de Gobierno, pero también desde la tarea de la oposición y desde el control que tiene que ejercer la tarea de la oposición. Y por eso las cuentas son claves para ese crecimiento robusto, ese crecimiento compartido en el que la derecha se opone. Le hablaba usted, señoría, y no me importa hacerle frente a ese debate, insisto, que no era de presupuesto, que era un debate de política general, que la política del Gobierno con Cataluña lo que busca es mantener a Sánchez en la Moncloa. Mire usted, señor Feijóo, la política del Gobierno con Cataluña lo que procura es fortalecer al Estado, fortalecer la convivencia, fortalecer la capacidad de entendimiento entre todos los españoles. Porque le quiero recordar que cuando España estuvo al borde de la quiebra fue durante un Gobierno del Partido Popular fue con ustedes, señoría, fue con ustedes, señoría, al mando el Partido Popular de este país cuando se celebró un referéndum ilegal en Cataluña. Fue con ustedes cuando el señor Puigdemont se escapó por la frontera. Fue con ustedes, señoría, cuando se hizo una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Y ustedes han dejado una herencia en relación con Cataluña que desde el minuto uno este Gobierno con el diálogo y impulsando la convivencia está intentando, señoría, dejar atrás para que el año 2023, 2024, 2025 no nos retrotraiga al año 2017 donde se produjeron estos lamentables hechos. Y por eso, señoría, de judicializar la política no es atentar contra la división de poderes, es devolver a la política algo que nunca debió de salir de ese ámbito porque algunos escondieron la cabeza como el avestruz. Porque la reforma del Código Penal, señoría, no deja indefenso al Estado de Derecho. Lo que deja indefenso al Estado de Derecho es que se incumpla la Constitución y ustedes hacen alarde de incumplimiento constitucional. Es más, usted ha llegado a decir que usted es la garantía de que no se alteren las mayorías en los órganos de Gobierno de los jueces porque usted se erige como el único garante constitucional. ¿Hay algo más antidemocrático, señor Feijó? Usted dice que las reformas son trajes a medida. Se le olvida a cómo hicieron ustedes las reformas en el año 2015, si se hizo o no pensando en Artur Mas. Y, por tanto, señoría, entiendo que lo que usted viene a traer, las cuestiones de política general que usted ha comentado en esta tribuna, no se corresponden con la realidad. Por cierto, señor Feijó, se lo voy a volver a repetir que se lo hemos hecho todos los portavoces del Gobierno y del partido. No se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de malversación. Es más, señor Feijó, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso se ríen ustedes, señoría, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? Algo que aconseja la ONU, que recomienda la ONU, señor Feijó, que recomienda tipificar el enriquecimiento ilícito. Algo que aconseja la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país justamente el que se pueda tipificar este nuevo delito. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a votar a favor, señor Feijó? ¿Se van a abstener? ¿Van a votar en contra? Porque usted, de hecho, no ha dicho absolutamente nada. Y nosotros sí que hemos expresado nuestras líneas rojas. Primero, que esa reforma que proponemos del Código Penal no va a suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política. Ténganlo claro, señoría. A ningún procesado o condenado por corrupción política. Y segundo, señoría... Senadora Cedo de Reyes, guarde silencio, por favor. Y segundo, señoría, que todo uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar tipificado en el Código Penal. Y, por tanto, con la propuesta del PSOE, ambos objetivos se cumplen. Por tanto, ni se rompe España ni dejamos inmunes delitos que hayan sido juzgados. Dejen ustedes de mentir, de confundir a la gente y pongan alternativas reales. Por cierto, señor Feijó, dice usted que este no es el gobierno de la gente, que es el gobierno, ha dicho usted, creo que le he tomado nota, contra la gente. ¿Me puede usted decir, señor Feijó, que es eliminar el impuesto de patrimonio que tiene como promedio un pago o personas que tienen más de tres millones de euros de promedio del patrimonio, es ir contra la gente o es defender las élites de este país? ¿Qué tiene usted que decir, señor Feijó, de su voto contrario a ponerle un impuesto a las energéticas o a las entidades financieras que tienen beneficios extraordinarios? ¿Es para usted una defensa del gobierno de la gente o la defensa de las élites que usted representa también en esta materia? Si uno pone en marcha medidas que pretenden bajar el IVA de la luz o el IVA del gas, que pretende poner transporte público gratuito o que pretende incrementar el ingreso mínimo vital en un 15% y ustedes votan en contra, ¿significa que ustedes están a favor de la gente o que siguen ustedes perpetuando esa representatividad de las élites de este país? Si ustedes votan en contra del incremento de las becas a los ciudadanos, si ustedes votan en contra del incremento de las partidas en dependencia o en sanidad pública, ¿están ustedes del lado de la gente o siguen ustedes representando a esa minoría a la que ustedes rinden cuenta? Por cierto, señor Feijó, dice usted que este gobierno cree que si alguien cobra más de 25.000 euros, creo que ha dicho, es que es rico. No, señor Feijó, se lo digo con toda la rotundidad, evidentemente este gobierno no piensa que es rico. Ahora, el Partido Popular piensa que si alguien tiene un patrimonio de tres millones de euros, es rico o para ustedes clase media. porque esa es la política que usted practica. La política que usted practica es quitarle recursos a la sanidad pública, a la educación pública, que la disfrutan todos, para mejorar la situación económica, el ahorro de esas élites. Por cierto, señor Feijó, el plan económico que presenta el Partido Popular es de rebaja masiva de impuestos o no, porque yo lo escucho aquí en la tribuna y al final uno no se aclara de qué es lo que plantea. O sea, ustedes están de acuerdo o no con bajarle los impuestos a los ciudadanos, porque por una parte dice que su rebaja es quirúrgica, que es la que plantea el gobierno y ustedes votan en contra y por otra parte usted habla de la rebaja de impuestos de la que tuvieron que retranquear una vez que en el Reino Unido esa política que ustedes preconizaban, que ustedes practicaban, produjo un hundimiento de la bolsa con la dimisión incluida de la primera ministra. ¿Es ahora esa o no la política del Partido Popular? Porque la única receta económica que ustedes han practicado desde que llegaron a la oposición es justamente la bajada de impuestos. Se les olvida además que cuando ustedes llegan al gobierno ustedes suben los impuestos más que nunca los subo en un ejecutivo a lo largo de la historia. Eso a ustedes directamente se les olvida. Por cierto, señor Feijó, habla usted de bajada de impuestos generalizadas, cosa que está absolutamente contraindicada, y habla usted de auditar las cuentas públicas. Usted siempre, el Partido Popular siempre, intenta arrojar una sombra de duda sobre la gestión que hacen los gobiernos socialistas, en este caso el gobierno de progreso de este país, sin aportar, señor Feijó, ni un solo dato de por qué ponen ustedes en cuestión la gestión de esas cuentas públicas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que están auditadas por la IREF, que están auditadas por el conjunto de los organismos. Pero ¿saben qué? Señorías del resto de la Cámara, que cuando el Partido Popular habla de auditar las cuentas públicas y habla, como habló el señor Bravo, de agujeros, es cuando ustedes se están preparando, lo hicieron durante el gobierno de Zapatero, para decir una cosa en la oposición y hacer otra cuando llegan al gobierno. Es la excusa que utilizan para cuando llegan al gobierno provocar un recorte del gasto público que afecta a la mayoría de los ciudadanos. Porque, señorías, este gobierno está bajando el déficit mucho más de lo que bajó cualquier gobierno del Partido Popular y este gobierno está llevando la ratio de deuda a unos niveles mucho más razonables de los que trabajó y de los que gestionó el propio Partido Popular. La tercera propuesta que usted hacía primera bajada de impuestos segunda auditoría de las cuentas públicas que es evidente que es su excusa para posteriormente practicar políticas de austeridad es la que tiene que ver con la IREF. Tenemos aquí en la bancada al que era el anterior responsable de la IREF. ¿Usted recuerda, señor Feijolo, lo que ocurrió durante el gobierno del Partido Popular? ¿Usted recuerda los calificativos del señor Montoro relativos a la IREF? Y lo más grave, ¿usted sabe que la IREF tuvo que llevar al gobierno del Partido Popular a la Audiencia Nacional porque obstruía el trabajo de este organismo independiente? Por tanto, señoría, ninguna credibilidad, cero credibilidad en el respeto que usted le tienen a los organismos independientes. ¿Está usted o no de acuerdo, señor Feijó, con las propuestas que se están proponiendo en Europa? No habla usted nada de las propuestas en Europa. ¿Está usted de acuerdo con la solución ibérica? ¿Qué posición tiene el Partido Popular respecto a estas cuestiones? ¿Está usted de acuerdo o no con el gasoducto? ¿Qué posición tienen ustedes respecto a esta cuestión? Muy bien. Con respecto a la conexión entre España, Francia para Europa. ¿Están ustedes de acuerdo con la cumbre que se está desarrollando entre los dos países para ver cómo se financia esta infraestructura? Ah, que le da igual. Es que al Partido Popular le da igual el futuro de este país. Verá usted, señor Feijó. Pactar, dice usted, estos presupuestos es pura supervivencia. El mundo. Pactar, este presupuesto es pura supervivencia. Ha dicho en la tribuna. ¿A usted le parece, señor Feijó, que pactar con diez grupos políticos es supervivencia? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tener una mayoría superior a la que se exige para la aprobación de presupuestos es un problema de supervivencia? ¿O es un problema de talante democrático, señor Feijó? Ha calificado ha calificado estos presupuestos como indecente. ¿Y sabe lo que es indecente, señor Feijó? Indecente es ir a Europa a hablar mal de nuestro país con el simple propósito de que no lleguen los fondos europeos. Si a usted le preocupa que los ciudadanos lleguen a fin de mes, vote usted las cuentas públicas. Si a usted le preocupa que los ciudadanos voten a fin de mes, comprometase a votar las medidas del decreto de Ucrania. Si a usted le preocupa que los ciudadanos lleguen a fin de mes, ¿por qué ha votado usted en contra, por ejemplo, de las bajadas fiscales que se plantean en este proyecto de presupuesto? Porque a usted no le preocupan nada los ciudadanos de este país, señoría. A usted lo que le preocupa es el desgaste al gobierno de Sánchez porque desde el primer día ustedes no han reconocido la legitimidad de este gobierno. Y se lo decía al presidente este fin de semana. Antes de pedir elecciones en este país, se lo decía al presidente, reconozcan la legitimidad de un gobierno democrático porque el poder, señores del Partido Popular, no les pertenece a ustedes. Le pertenece al pueblo. Si usted habla de la retirada de la Guardia Civil de Navarra, señorías del PP, cuando ustedes acordaron la transferencia a la comunidad foral de las competencias de tráfico, ¿pensaron ustedes en la Guardia Civil de Navarra? Cuando Unión del Pueblo Navarro así también lo exigió, ¿ustedes estaban intentando echar a la Guardia Civil de Navarra? Porque les recuerdo el Partido Popular quitó de Navarra a más de 330 agentes. ¿Sabes cuánto ha puesto este gobierno desde que llegó a la Moncloa? 90 agentes más de los que se encontró en el año 2017. ¿Usted habla de separación de poderes, señor Feijóo? ¿De verdad? ¿Tienen desparpajo político de hablar de separación de poderes cuando ustedes están con su veto bloqueando las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuándo ustedes que estamos intentando desbloquear el Tribunal Constitucional han vuelto otra vez a trasladar una situación de bloqueo y una situación de veto echándose las manos a la cabeza y volviendo a reafirmar que mientras que ustedes tengan esas mayorías no van a permitir la renovación de los órganos de funcionamiento de gobierno de los jueces? ¿Ustedes hablan de separación de poderes cuando están impidiendo que estos órganos puedan ejercer sus derechos constitucionales? Usted mismo puede tener el calificativo y le digo sinceramente señor Feijó no, no vamos a volver a las políticas del Partido Popular no vamos a volver a quitar la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas no vamos a quitar no vamos a quitar la ayuda a la dependencia a personas que no se pueden valer por sí mismas no vamos a volver a poner copago farmacéutico a los tratamientos de salud no vamos a volver a subir las tasas universitarias a suprimir las becas o a exigirle mayor esfuerzo a los hijos de los trabajadores no vamos a aumentar los impuestos y menos a los yates de lujo que propusieron ustedes bajarlos no vamos a abaratar el despido no vamos a cargarnos la negociación colectiva no vamos a reducir las prestaciones por desempleo como ustedes sí hicieron en la anterior crisis financiera y señorías no tienen legitimidad para hablar de la pobreza porque el escudo social que ha desplegado este gobierno que desplegó la pandemia actuó como un verdadero cortafuegos para la desigualdad lo dice el índice Gini lo dijo tras la pandemia y lo dice en los últimos datos publicados ustedes sí hicieron una gestión económica que incrementó de forma alarmante la desigualdad en nuestro país verá la gestión del partido popular encareció la vida de la gente la renta por asalariado fue al final de la legislatura del partido popular un 3,7% más baja que la llegada al poder del partido popular la renta media por persona en el año 2011 era señor Feijó de 13.900 euros en el último año 17 del señor Rajoy la renta fue un 1,5% menos con el gobierno de Rajoy las personas en situación de pobreza aumentaron medio millón más de personas en esta situación un 18% más de trabajadores se situaron en riesgo de pobreza los sueldos experimentaron una clara devaluación salarial bajaron un 5,1% durante la gestión del partido popular la deuda pública señor Feijó aumentó durante su mandato en 29 puntos porcentuales lo que supusieron 400.000 millones de euros más de deuda este gobierno está bajando la ratio como le decía en mi intervención ustedes dejaron que la seguridad social acumulara déficit tras déficit después de vaciar la hucha de las pensiones de hecho multiplicaron el déficit de la seguridad social situándolo en 19.000 millones de euros y ustedes consumieron más de 60.000 millones que se quedaron la hucha de las pensiones a disposición de los poderes públicos ustedes obligaron al 50% de los trabajadores a un empleo parcial sin quererlo empujaron a los parados en un 60% a la exclusión social abandonaron a uno de cada cuatro niños o niñas justamente a una situación de falta de inclusión duplicaron el número de jóvenes que tenían que emigrar cada año efectivamente señor Feijó este gobierno no va a volver a esa situación que generó el Partido Popular y seguiremos apostando por el progreso y termino señoría si ya sé que les molestan los datos seguro que a lo largo del debate de hoy tendremos ocasión de seguir siendo capaces de repasar todas las cifras que tienen que ver con el déficit y la deuda ustedes señor Feijó creían que la situación económica de este país y que el sufrimiento de la gente en definitiva que es la que sufre las situaciones económicas que no se gestionan adecuadamente los iba a llevar de puntillas a la Moncloa se lo he dicho anteriormente porque es verdad que no se puede elegir señor Feijó cuando se tiene un virus que irrumpe en la vida de las personas en la vida de todos los países a nivel internacional ni puede uno prever que Putin va a invadir otro país y va a poner en liza en quiebra el orden internacional eso no se puede elegir desgraciadamente lo que sí podemos elegir los gobernantes es cómo afrontamos esos distintos retos y cómo afrontamos las distintas situaciones usted lo ha dicho muy claramente a lo largo de su exposición usted no ha dado ninguna alternativa usted no tiene proyectos para este país usted no tiene equipo económico que asesore al Partido Popular y que le permita al menos poner encima de la mesa iniciativas que hagan que realmente el gobierno las pueda estudiar o pueda al menos tenerla en consideración esta cámara ustedes todos lo fían como le digo como lo decimos siempre a que se provoque por parte de la derecha desgaste a este gobierno y por tanto que eso sea lo que les permita llegar a Moncloa y ustedes por tanto señorías van a seguir practicando esa política de inutilidad que no permite mejorar la vida de la gente que se monta en la bronca se monta en el ruido se monta en la crispación obviando que esto no tiene nada que ver con los problemas de los ciudadanos que lo que quieren es que los políticos nos pongamos de acuerdo para paliar su sufrimiento con motivo de esta situación económica lo que quieren es que los que tienen mayor capacidad aporten más en este momento se llamen energéticas entidades financieras o grandes patrimonios que seamos capaces de predistribuir de redistribuir la riqueza señor Feijó para que no sean los mismos los que paguen las consecuencias de la crisis y por tanto para que se practiquen políticas de justicia social que lideremos en Europa con la ejecución de los fondos europeos que si quiere usted hablaremos de ello a lo largo también de esta jornada del día de hoy o que seamos capaces de promover los grandes cambios que tiene que sufrir el modelo económico de nuestro país para permitir que podamos afrontar con mayor competitividad los grandes retos eso es lo que quiere la gente eso es a lo que se dedica este gobierno mientras que ustedes insisto permanentemente la mentira el insulto o la bronca pero fíjese señor Feijó que la última parte de su discurso ha sido en sí misma una enmienda a la totalidad a lo que ustedes practican de hecho señores de Vox no se preocupen porque el señor Feijó va a presentar una moción de censura pero se la va a presentar a sí mismo dentro del Partido Popular porque lo que dice nada tiene que ver con lo que se practica posteriormente porque no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de credibilidad señor Feijó que usted haya contrapuesto la moderación a la radicalidad porque usted practica radicalidad no tiene ningún tipo de interés el que usted hable de que usted intenta la concordia cuando lo que ustedes permanentemente atizan es el enfrentamiento entre territorios y el enfrentamiento entre las distintas sensibilidades de España porque no tiene ningún tipo de interés que usted hable de la legitimación de las instituciones cuando ustedes practican el bloqueo sistemático de la renovación de los órganos constitucionales que tienen que ejercer su tarea porque a ustedes los ciudadanos no le tienen a mano cuando se trata de aprobar medidas que permiten mejorar su bienestar porque en definitiva señores del Partido Popular ustedes siguen practicando una política que nada tiene que ver con la preocupación del día a día de los ciudadanos y siguen ustedes instalados en el cuanto peor mejor pero no se preocupen porque este gobierno va a seguir y va a seguir trabajando en lo que viene haciendo desde el inicio de la legislatura primero en el combate contra la pandemia en el que afortunadamente vamos venciendo de forma definitiva este virus en segundo lugar señoría siendo capaces de combatir las consecuencias económicas de la guerra también con unos presupuestos que nos permiten estar en mejores condiciones por cierto señor Feijó la AIREF y la Comisión Europea ha avalado el escenario presupuestario se lo repito señor Feijó la AIREF y la Comisión Europea ha avalado el escenario presupuestario ha avalado el escenario que da cobertura a estos presupuestos y ha avalado que efectivamente si se van a tomar medidas con motivo de la guerra se tenga en cuenta el margen fiscal que de forma transparente ha declarado nuestro país no mientan no hace falta recurrir a la mentira para presentar una alternativa a este gobierno si ustedes la tienen van tarde en explicarla señoría nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de la gente ustedes sigan en la bronca en el ruido en la crispación en la inutilidad de la política porque mientras que sigan ahí instalados los ciudadanos notarán que hay un antes y un después con la llegada de este gobierno progresista muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias señoría pasamos entonces al siguiente turno de debate va a pedir alguien la palabra en este momento no vamos a seguir